Hola, ¿qué tal, señores? Feliz domingo. Vamos a hablar de fútbol un ratico porque ya mañana vuelve zona libre de humo, entonces comenzamos a calentar motores. Ya escucharon ustedes, ya leyeron, Rodallega firmó con el cuadro Independiente Santa Fe. Con el hambre que tiene Rodallega, ya hoy la va a romper. Eso le va a servir al equipo capitalino un montón en la cuota goleadora. Pero yo sí quiero plantearles algo a ustedes. Quiero que me digan los hinchas del CAI y los hinchas de la América, que me escriban si están contentos con lo contratado hasta ahora, si están contentos con lo que puede presentar el CAI y el América, si consideran que con lo que hay pueden pelear título. Doy mi punto de vista, doy mi opinión. A veces en Colombia, y está más que demostrado, una gran nómina no te genera que consigas el título, pero te acerca el título. Y estoy descubriendo que el agua moja. No siempre se va a dar que el equipo que tenga una nómina menor va a llegar a la final y la va a ganar. Pero no sé ustedes qué sienten internamente, hinchas del CAI y el América. Si lo que tienen, lo que han traído, lo que han presentado hasta el momento, los dejan tranquilos para el arranque. Si creen que el CAI y el América son candidatos a pelear título con lo que tienen. Los quiero leer. Si para ustedes, CAI y el América, lo pueden lograr. Yo voy a ser sincero. Para mí están para ingresar, para pelear cercanía a evento internacional. Título, no sé. Un abrazo. Feliz domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!